Saludos, bienvenidos a Tactical Noise, mi nombre es Richard Ríos, mi nombre es Ismael Carlos y nosotros somos inductores certificados por la NRA y el negociador de la publicidad de Puerto Rico. Antes de comenzar el tema, les recuerdo, dale a la campanita, dale subscribe, dale like y dale share. En el tema de hoy vamos a estar trabajando lo que es la baqueta, la baqueta y la funda. Ya que estamos en el mundo de las armas de fuego, decidimos comprar nuestra pistola. Ahora bien, nos hace falta algo donde podamos poner esa pistola y poder portarla. Comúnmente escuchamos la palabra baqueta, baqueta, baqueta. Pues mire, la palabra baqueta tiene un significado y Richard, ¿cuál es el significado de baqueta con V? ¿Qué es una baqueta con V? Pues lo que se conoce como baqueta con V, es la varilla que se utilizaba en algún momento para cargar un arma de fuego o para darle mantenimiento o limpieza al cañón de esa misma arma de fuego. Ok, o que la baqueta con V es una herramienta adicional, no es una baqueta. Correcto. Ok, también he escuchado que dicen baqueta con V. Exacto, cuando te mencionan el término baqueta con V, realmente se están refiriendo, la baqueta con V realmente se refiere a la piel de cordero que se utilizaba para fabricar lo que nosotros conocemos como fundas en piel para portar armas de fuego. Exacto, hay dos diferencias entre la misma palabra, baqueta con V y baqueta con V. Las escuchamos constantemente aquí en Puerto Rico, en las armerías, en los polígonos y hasta muchos instructores de renombre se pasan diciendo baqueta, pero mire, la palabra correcta es funda. Nuevamente rica, baqueta con V es la herramienta que se utilizaba para limpiarla o presionar la pólvora en Muscle Loading Pistols o pistolas que se cargan por el cañón. Entonces la baqueta con V es el pedazo de piel que se utilizaba para crear la funda adecuada. Lo que ahora, finalmente la palabra correcta es... La palabra correcta es funda. ¿Y por qué? Cuando nosotros vamos a utilizar nuestra arma de fuego, no importa si es un adiestramiento o un ejercicio de práctica que uno haga de Dayfire en su residencia o en un lugar seguro, nosotros ¿qué hacemos? Desenfundamos y enfundamos nuestra arma. En ningún momento desembaquetamos y embaquetamos el arma. Así que vamos a... Utilizar la correcta. Utilizar la correcta. Si usted quiere trabajar, usted quiere... Con este tipo de artículos, el término correcto es funda. No porque se le haya dicho baqueta por año y que se haya convertido en una norma. Quiere decir que es lo que es el término correcto. Así que lo exhortamos a todos a que sigan educándose, sigan orientándose y la próxima vez que usted vaya a una armería a buscar este accesorio para aportar su arma de fuego, pide una funda. Una funda, exactamente. Y no se confundan. Es exactamente lo mismo. Son tres materiales. Plástico kydex, tela, piel. Son exactamente tres materiales distintos y es exactamente lo mismo. Es una funda para su arma de fuego. Ahora, quiero añadirle lo del término en inglés. Para todos aquellos que sepan lo de la palabra en inglés o el lenguaje de inglés, esto se le conoce como un holster. Pistol holster. Y cuando estamos en adiestramientos, que nos dicen, nos dan los comandos de desenfundar y enfundar, nos hablan de draw from holster y holster your weapon, que es remover de la funda y enfundar su arma de fuego. Nuevamente, hay que usar las palabras correctas. Baqueta con B es la herramienta o dispositivo que se usaba anteriormente. Baqueta con V, el pedazo de piel que se utiliza para crear la funda. Y finalmente la palabra correcta, funda. funda. Ya estamos, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas o comentarios? Síganos en las redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como Tactical Noise. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.